Debo averiguar quién soy Y al saber seré lo que pueda yo Cuando sepa yo quién soy Lo que lleguemos a hacer en esta vida dependerá de que encontremos las debidas respuestas a las preguntas ¿Quién soy yo? ¿Y cuál es mi propósito en la vida? ¿Por qué está esta vida llena de pruebas y penurias? El Señor responde a estas preguntas en el primer capítulo del libro de Moisés Al hablarle a Moisés, el Señor empleó dos frases La primera de ellas nos dice mucho en cuanto a quién es Dios Refiriéndose a sí mismo dijo Soy el Señor Dios omnipotente y sin fin es mi nombre ¿Qué es lo que aprendemos de esa frase tan sencilla? Él es el Señor Él tiene todo el poder y es eterno Entonces, una vez que sabemos quién y qué es Él En otra breve frase, Él nos dice mucho en cuanto a nosotros mismos A Moisés y a toda la humanidad, Él sencillamente dice Tú eres mi Hijo ¿Cómo puede el conocimiento de que somos hijos literales de Dios Ayudarnos a saber quiénes somos y lo que podemos llegar a ser? Ante todo, el Señor desea que le estudiemos a Él Cuanto más aprendamos sobre Él Tanto mejor entenderemos quiénes somos Y cuál es nuestro propósito en esta vida Comparémonos a esta pequeña semilla Apenas pesa una sextentésima parte de una onza Con simplemente mirar la semilla ¿Quién adivinará en lo que puede transformarse? ¿Puede llegar a ser una maleza? ¿Un arbusto? ¿O un árbol? Aquí vemos una secoya Lo más grande entre todo lo viviente de la tierra Tiene más de 3.000 años Y su altura sobrepasa la de un edificio de 27 pisos Y es el padre de la semilla Que pesa apenas una sextentésima parte de una onza La manera más segura de saber lo que puede llegar a ser un hijo Es aprender en cuanto al padre Somos los hijos de Dios Él es eterno y todopoderoso Él creó todas las cosas Y de Él hemos heredado un potencial divino Como hijos de Dios Hemos sido creados a su misma imagen Y a semejanza de su hijo unigénito El saber que hemos sido creados a semejanza del Salvador Nos da una buena razón para tratar de que nuestras vidas se parezcan más a la de Él Aquí pues están las respuestas del Señor a la pregunta ¿Quién soy yo? Somos hijos de Dios A quienes se nos dio un potencial divino Y fuimos creados a semejanza del unigénito del Padre Después que Moisés hubo hablado con el Señor Fue dejado solo Transcurrieron muchas horas antes de que recobrara sus fuerzas naturales Cuando se recuperó dijo Por esta causa Ahora sé que el hombre no es nada Cosa que yo nunca me había imaginado ¿Cómo pudo Moisés haber dicho que el hombre no es nada? Después de haber aprendido que somos hijos de Dios Creados a semejanza del Hijo de Dios Esta es una de las mayores realizaciones del hombre Esta es la realización del hombre en el fondo del Cañón del Colorado Una de las más pequeñas de las realizaciones de Dios Desde el espacio Ni siquiera el gran cañón se puede distinguir Desde esta perspectiva Las realizaciones del hombre parecen ser por demás insignificantes El hombre no es nada Es más que una declaración de unidad y de maravilla Ante el poder y la gloria de Dios Que una descripción del valor del ser humano ¿Estaría bien que dijéramos que esta semilla no es nada? En comparación con el tamaño y majestuosidad del árbol, sí ¿Estaría bien que dijéramos que la semilla no tiene ningún valor? Por supuesto que no Si consideramos aquello en lo cual la semilla se transformará Somos hijos e hijas de Dios Creados a semejanza de su hijo unigénito Esta creencia tiene el poder sobre nuestras decisiones Encamina nuestra vida Y nos ayuda a alcanzar nuestro potencial divino Haré lo mejor Cuando sepa quién soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!